Usted sabe, profe, que en ese mismo proceso de las distintas situaciones políticas que se pueden ver, los paralelismos en cada una de las situaciones latinoamericanas, y históricamente están reflejadas también, hay un punto adicional con respecto a la situación actual de Venezuela, que es un detalle que es muy importante que empecemos a observar para poder verlo y detallarlo también en los países que están viviendo este proceso revolucionario. En Venezuela estamos entrando en una etapa donde el Estado, el gobierno en su función de Estado, simplemente dejó de existir, lo mató. Más allá del Estado fallido que somos, como país joven, que somos un Estado fallido, porque ni siquiera se controla la soberanía, simplemente no hay Estado como tal. El chavismo ha estimulado un desarrollo de mafias en cada una de las áreas de manera indistinta, que van generando un proceso pseudoeconómico. Entonces, para poder entender parte del PIB venezolano, nosotros tenemos que sacar hasta lo que es el menudeo del narcotráfico. Es impresionante lo que se está viviendo en el país en ese sentido. Los negocios abren sin ningún tipo de formalidades impositivas. No hay Estado. No hay Estado. Porque decir que el empleado público depende del Estado para poder comer un día, cuando el salario que otorga el Estado a un empleado público que esté por encima del salario mínimo puede llegar a los 5 dólares, a los 7 dólares al mes, significa no es que come un día, come dos. Entonces, el resto de... no es que come una vez al día, sino que come dos días y se acabó. No es real lo que está sucediendo hoy en Venezuela con respecto a lo que tiene que ver con el Estado y la sociedad. Eso se quebró. El chavismo ha logrado generar una estructura criminal de tales niveles, donde la sociedad ha aprendido a sobrevivir, a medlar dentro de este desastre, a sentir miedo a la estructura del Estado policial como tal, pero consciente de que no hay un Estado asistencial, que siente que no hay un Estado judicial que defienda, que se pueda entender dentro de un marco jurídico, que cuide tu propiedad, que vele por tu regularidad, que entienda un hecho de defensa propia, cualquier cosa de esas. Nada. Todo eso está perdido. Y lo que vivimos es hoy una gran inercia, y las cosas más o menos funcionan porque todavía somos una sociedad más o menos civilizada. Lo cierto es que las funciones del Estado no están existiendo en Venezuela. Y eso es muy importante. ¿Perdón? Noel, pero estás hablando de gente educada, de los que ya tienen y fueron educados, programados, gente educados. Pero ¿qué me contás de los nuevos que están en los barrios que no tienen agua ni pueden comer? Por eso sí. Que trabajos que tienen cuentas. ¿Tú crees que esa gente que se cría ahora con la gente de pobreza puede nacer un gran país? No, para nada. Por eso es que le estoy poniendo ese ejemplo. No está todo destruido porque hay una capa más o menos civilizada, pero existe esa capa que está adicional, la capa que está subida realmente a la pobreza, que ha llevado esta inyección de embrutecimiento y envejecimiento revolucionario a máxima revolución con mucha fuerza, que va a ir contribuyendo a lo que habíamos dicho hace mucho tiempo, que el destino de Venezuela no es el de Cuba, sino que el destino de Venezuela que busca la revolución, destino que se puede parar de un día a otro, si simplemente el venezolano hace lo correcto, el destino que busca la revolución es la somalización de Venezuela, convertir a Venezuela en una liberia, pasar rápidamente por el estatus de Siria para ir a entornos aún peores. Entonces este esquema con el que se está haciendo hoy, esta muerte parcial del hecho del Estado en su formalidad, es algo que hoy en Venezuela está patente, todavía por supuesto que muchísima gente lo va a negar como cada una de las cosas que se indican con anticipado, pero es muy bueno empezar a verlo como las realidades locales en cada uno de nuestros países latinoamericanos para volver a ver ese hilo conductor del socialismo y ese hilo conductor del proceso revolucionario en el que estamos unidos.